¡Suscríbete al canal! ¿Más cutrón? No, más pijillo ¿Más pijo? Sí, esto va a vos, tiene pinta de... ¿Por qué? Pues me ves a mí pintar más pijo, ¿no? Hombre, no tan duro esto En fin, aquí hay nivel Vale, pues vamos a hacer un poco de Jiu-Jitsu Y luego tú me hebreas un poco boxeando Venga Venga, vale Bueno, pues aquí estamos en el tatami Con estas mallas tan bonitas Está guapa, está guapa Bien, ¿no? Sí Te he dejado a ti la del padrino Un poco sudada Porque... Un poco sudada Sí ¿Puedes decirlo? Sí Porque, tío, ahora mismo eres el... El godfather del rap Bueno, vale Me gusta Sé que te molaría la referencia Está bien Además, tío, eres un poco Michael Corleone ¿Sí o qué? Un poco físicamente, tío ¿No crees que te pareces un poco? La nariz un poquillo, tal Y como un tío así, con estudios, como que viene a mirar un mundo macarril desde otra visión Puede ser, eso me gusta Y que al final se va a la mierda Bueno, eso no, no, ojalá no, pero... Ya veremos Ya veremos, ¿no? Hombre... Esto nunca... Antes de las 30 Esto no se sabe ¿Cuándo decidiste... ¿Cuándo empezaste a trabajar en este mixtape que lo ha petado tanto? Pues cuando salió el primer tema, yo creo que se había grabado pues un mes antes o así O sea, un mes antes te pusiste a hacerlo Sí, o sea, la idea ha salido... Un año antes o algo así No, o sea, la idea, yo tardo mucho en... Si las ideas son gordas, tardo mucho en ejecutar Pero ejecutarlo es muy fácil Es como... Está ahí en la cabeza, pum, 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 pum Y al final sale De hecho, los temas no se sabían cuántos iban a ser, ¿sabes? Cuando llegó el Back to Bar, si ya lo hice Y ese ritmo lo usé para hacerme ese tema Pues ya dije, buah, esto ya Porque para quien no sepa que yo al principio dije Joder, qué bases más buenas Son bases de Drake, ¿no? Son ritmos de Drake O sea, que tú luego haces Están rehechos por la gente de Banana Vaya Music Que son los gallegos Que les vais a ir Royce Rollo L. César Como la Costa Que les vais a oír en un montón de cosas más Que van a salir no solo mías, sino de toda España Porque ahora mismo son productores de referencia Ellos cogieron los ritmos y... Y les dieron un rollo Sí, sobre todo hacer el remake O sea, como si tú hicieras una versión Pero bien hecha La primera es Chito Sí Lo petó, ¿eh? Sí Me acuerdo que me mandaste un mensaje Que se lo he ponido un link Y... Y tío, lo abrí y flipé, ¿eh? Me gustó un montón, de verdad Creo que a todo el mundo le pasó un poco lo mismo A mí yo no creía que iba a suceder tanto con Chito Sino que Chito iba a ser un poco reflexión Cuando se vieran el resto de temas Como que iba a eso Pero ya pegó el pedo al principio Y no hizo falta hacer 8,5 Fue suficiente Tenía una... ¿Hubieses seguido haciendo más? Sí ¿Sí? Si no hubiese... ¿Qué pena? Si no hubiese todo derivado No, pero ya me tenía que hacer cosas con mi música, ¿sabes? Un chaval en Málaga Que desde aquí te mando un beso A ese chaval A ese chaval Un beso en los morros Se acercó y dijo Chavales, vuestra movida me representa Esto es lo que hay Esto es lo más tal Y... O sea, hablando mejor de mí De lo que yo hablaría, ¿sabes? Y se hizo así en el brazo Y Agorazain ¿A Agorazain? Que le dije Madre... Está roco Te has desgraciado la vida Te vas a arrepentir Después serás fan de Purgar Y no querrás el tatuaje de Agorazain Que se lo hagan todo Luego se lo van tapando Con el grupo que sea de moda, ¿sabes? Que luego les hacen los covers Cada vez más grandes O Costa Luego lo que sea Luego van tapando Luego vuelve otra vez Violadores del verso Efectivamente Van a ir... Ese tatuaje va a dar vueltas, ¿eh? Eso es Tien muy... Hace unos meses, por ejemplo Lo petaba muchísimo O sea, yo... Gente no paraba de ir a hablar de Purgar Pero eso son... También son... Momentos, ¿sabes? Claro, cada uno tiene su momento O sea, dentro de dos meses Vas a ver que van a volver a hablar De cualquiera de estos Y van a volver... Y se dejará de hablar de lo mío Y luego dentro de... Eso es la tendencia Lo que... Por cierto, la última entrevista que hice Con un rapero Así de exteriores nuestra Del programa Fue con Purgan Y me explicaron que Todo el mundo que haga trap Les debe dinero ¿Les debes dinero ahora mismo? No, yo no Yo a Dani no le debo dinero ¿Seguro? Seguro, seguro Cien por cien Piénsatelo, ¿eh? Porque son cinco Nah, nah Son cuatro Ah, son cuatro, es verdad Aquí está Hacemos un poco de jiu-itsu Venga Alguien me linkea La pocheces a la que tú llamas Vídeo y yo no digo nada Alguien hace una captura fea La pone por el Twitter Yo no digo nada Te hablo de tu perfil Uy, hijo de puta Ahí te tengo, ¿no? Ahí me tienes, ¿eh? Mucha gente Ahora, di cosas todas Ahora mismo A bromitas ahora Ahora mismo ¿Yo qué sería? Tú eres la industria musical Y yo Zetangalos A ver, dale A vueltas, vamos Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que Zetangalos se revuelve No, no Esta no, esta no sirve de nada Esta Tienes que cogerla aquí Sigue, sigue, sigue apretando Claro, el truco es Ya con esto hacer palanca No, no, sin esa mano No te das falta Ahí Eso es que me esté quieto, ¿no? Eso es que Zetangal ha perdido Contra la industria musical Yo ya estaba con un colega aquí Haciendo jiu-jitsu Y le puse tu mixtape Hay una canción muy trallera Y luego hay otras como de amor Me flipa que soy de los pocos Que tenéis mucho amor A mí siempre me ha molado Siempre Yo siempre he sido sensible ¿Sabes? Solo el amor de verdad Podría torcer mi destino Te juré que no lo iba a contar Pero no aguanto más sin decirlo Carlota Cosiás Quiero casarme contigo Yo puedo ser perfectamente Por así decirlo No sé Carlota Cosiás, por ejemplo ¿Vale? ¿No? Te estaría dando ahora mismo No estaríamos peleando Claro Tú estarías O sea Un saludo Un saludo Yo veo que un fulano De tan gana Entra a mi casa En plan de Hola Carlota Yo me quiero deshacer De tan gana Te voy a hacer una muy buena Muy guay Y ahí me partes el brazo Tengo una historia De Carlota Cosiás Que vas a flipar Yo la he visto No me la cuentes así Por favor La he visto casi desnuda ¿Qué me estás diciendo? Desnuda ¿En serio? ¿La quieres la historia? Ahora te interesa cabrón A ver ¿Qué sucede ahí? ¿Te da igual el Jiu Jitsu? Sí ¿En serio? Sí Esta te va a molar Es muy graciosa Y es real Yo jugaba al póker Con su padre En su casa No jodas Estaba jugando allí Pues antes jugaba mucho al póker Mucho, mucho En plan muchísimo Y aquí en Madrid jugaba Jugé con él una vez Estaba en su casa Mi padre tiene una casa muy guay Y ella vivía con él Hace años Hace bastantes años Y el pasillo Típico pasillo muy largo Pero tú justo estás enfilado al pasillo Y el pasillo tiene una luz Que entra porque es No sé Porque es por las 6 de la tarde Y ilumina todo el pasillo Entonces de repente ella Pues va al baño Pero claro Iba de su habitación al baño Pues en un momento Yo que sé Para ponerse una camiseta o algo Y claro Salió en pelotas Entonces claro Salió en pelotas Pero justo Enfiló como todo el pasillo Y un tío Una silueta ¿Viste? No, no, no Y un tío al final Que era yo Estaba sin las cartas Y que fue como ¿Eh? Y que era como una chica Desnuda allí en la punta ¿Tú estás en su casa? No No A mí menos en casa de su padre Vale En casa de su padre no Vale Vale, pues entonces Yo soy Cetangana Tú eres Yo soy el padre de Carlos Tú eres el padre de Carlos Y yo soy Cetangana Tú eres el novio ese El novio el que has puteado Y yo soy Cetangana Vale Tú eres Cetangana Y por lo que sea Le vas a hacer una llave al novio Cosa que tampoco sería justa No habría justicia No habría justicia en el mundo Coger las manos al novio Apoyas eso Aquí No, no, apoyas esto aquí Sacas el culo para allí Y esta Me baja Pero Tú aquí al novio No le romperías el brazo No, hombre, no Le diría Tío, que no Que no Que era broma Que no, en serio Que iba de buen rollo, hermano ¿De buen rollo o qué? No lo dejaría hablar tampoco Yo te diría Oye, tío Tío, que es mi novia, respeta Yo le diría De buen rollo, hermano ¿Puedo, puedo? Bueno Te vas a revolver ahora, toca No lo sabéis Mira, mira Se ha ido del triángulo Mira, ¿te acuerdas de la de antes? Esta es la del triángulo Tío Bolsas, tío Temazo Todos los temas van de algo Y todos son verdad ¿Ese de qué va? Va de... De los celos De los celos que yo siento por... Una chica Drama y bolsas Habla de la misma persona ¿Es la misma persona? Si te ha dado guerra esa, ¿no? Todavía ¿Todavía? Así estamos Por el macho Se ve sentir muy halagada, ¿no? No, porque no se da cuenta Porque es que... Bueno, sí, sí que se da cuenta, eh Te lo digo yo ¿Tú crees? Joder ¿Sí, no? ¿Es fan de Zetangana, esa tía? ¿No es fan? No Las que son fans, luego esas no Las que son fans, esas no Ya Perfil de pensamiento izquierdo Que grita la revolución en alto Pero cobra entrada Eres la puta, Pablo Iglesias Estás mordiendo la almohada al poder Sé que te lo tragas Yo puedo verte a tu concierto Te di un guantazo solo a la salida No dije... Te presento a Cabeza, que es el máster de aquí No, no Cabeza es uno de los mejores luchadores de Europa Me ha informado Y del mundo Pero... Claro, es que mira, él es rapero, ¿vale? Y los raperos tienen siempre... ¿Sabes? Siempre están bulleando Ni bien ni mal, no hay que pelear Pero, claro, él a veces... Por ejemplo Él hace poco ha tenido una movida con un rapero ¿Cuáles son tus consejos? Si tú tienes una pelea con un rapero Primero no pelear No pelear Paz 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 Paz, unidad Paz, Alex Cabeza tiene una de las mejores frases que he oído en mi vida Sobre la defensa personal Que es que él no enseña defensa personal Porque es una cosa muy personal de cada uno Cada uno debería llevarla él solo Es verdad, yo vi como esto Defensa personal La palabra dice todo Personal de cada uno Salir corriendo Salir corriendo No tener que defenderte Hasta luego No tener que defenderte Ir a casa Hay situaciones Hay situaciones Puede dar borracho Puede... Uno te saca una canción que dice Eh, cabeza Me cago en el jiu-jitsu Uh, por tu alegre Fui a Porto Alegre Vi a tu madre No, vale Dice eso De repente alguien dice eso ¿Estás corriendo o qué haces? ¿Tú qué harías? No, vale Voy a hablar contigo luego Podemos hablar luego Claro Claro Para meter una cosa formal, ¿no? Hablamos luego Sí o no, por favor Alante de todos es un poco feo Pero para tener ganas de romper tu cara Vale Pues eso Eso estaba diciendo Él se fue a la puerta de un concierto Dice, ¿no? A lo mejor es mentira A lo mejor es mentira Son muy mentirosos los rameos Pero Dice que fue Y le dio un pequeño Traca-tás Un raper Estamos de pie tú y yo La salida de un concierto Yo soy Ojo, ojo Yo soy Tú eres él Tú eres él Vale Que ha venido en plan Oye, por favor Yo soy él, vale, vale Pero tú vienes con buenos modales Fue así, ¿no? Fue más o menos Fue así, ¿no? Más o menos A ver, con ninguna diferencia Y luego Pero luego al final fue como Oye, perdona Lo siento mucho Amigo Y fue así, ¿no? Más o menos Así nos ha quedado claro Vale, bueno, yo era por duda Yo pueden estar todos los presentadores de España tranquilos Nunca voy a ir a ningún sitio a buscar a nadie Porque siempre hay un ligue o algo que hacer Y yo siempre... Siempre hay algo mejor, ¿verdad? Siempre, tío Sí, la verdad es que sí Siempre hay algo mejor Sí, sí, sí La verdad, ¿eh? Sí, sí, sí Yo también lo pienso Pero bueno A ver si te lo aplicas A ver, pero que nunca aciertas tú tampoco, ¿no? Todas las cosas que haces todos los días A veces fallamos, a veces fallamos O sea, no pasa nada O sea, que le estás pidiendo perdón Te estás arrepintiendo A ver, yo siempre me arrepiento de hacer algo Que no me gustaría haber hecho Pero todo el mundo tiene que hacer cosas que no me gusta Vamos a dejarlo ahí Ahí lo dejamos Un pequeño arrepentimiento Un símbolo de paz Y de buen rollo Un símbolo de paz Y de buen rollo Sin disimular Compiéndome el cuello pa' verte pasar Sin disimular Delante de él Mirándote atrás Sin disimular Porque todo lo que... Eh, tío, no hemos promocionado la gira Cuando... O sea, es una pasada lo de Madrid Has vendido una fecha en la Caracol Dos Y tres Y tres ¿La tercera está llena ya? Sí, sí Cuatro ya no, ¿no? Eh... Lo vas a dejar y más tarde Claro, a ver Tío, ¿cuánta gente es esa? ¿Cuántas entradas son? No lo sé, la verdad, pero... ¿A 300 por vez? Un poco más O sea, creo que son 500 ¿500? ¿1500? Creo que son 500 Entre 400 y 500 Tío, pensaba que eran menos aún, ¿eh? 1500, ¿eh? Ahí te va a dar para guantes nuevos Sí Luego, ¿dónde actuáis? Por toda España Vamos a ir por toda España Tenemos una gira Si la gente se quiere enterar Cetangana Cetangana Twitter O Cetangana... Eh... Ahí está todo, ¿no? Además tenéis una página de Agorazain Que mola un montón www.agorazain.es Qué bien Y vamos a ir a México Volvéis, ¿no? Fuisteis con Agorazain Fuimos con Agorazain Y ahora... Aunque sea una excusa nueva Volvéis también otra vez, ¿no? Festival Ceremonia En México Qué guay, tío Me alegro que os vaya tan bien, la verdad ¿Crees que va a cambiar algo Agorazain o Cetangana Después de este mixtape Y todo este rollo que ha habido Que sin duda Os ha pegado un subidón Siempre voy a cambiar O sea, no me voy a quedar quieto Ni me voy a estancar Tengo cosas que continúan Pero siempre voy a... Te voy a decir una cosa ¿Qué? Sea como sea Joby en pelotas A Carlota Cosial Antes que tú Vale, hermano No tengo nada Y le quiero Es verdad Es verdad Y sin rampear Así Si Me voy a decir glasses No, 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 no.